¿Qué va para el músculo saltorio? ¿Cuál es? Doctor, anatomía 2, mire, saltorio, ¿verdad? ¿Quién inerva el saltorio? El saltorio, señores, dijimos que está inervado por el ramo muscular del nervio musculocutáneo externo del músculo. Ese es el ramo muscular que va para el saltorio. Entonces, se llama musculocutáneo externo. Ese va para quién? Para el basto intermedio. ¿Cómo se llama el ramo? Nervia del cuádrice. Ese, míralo ahí, acompaña a esa arteria. ¿Esa es la arteria? ¿Esa es la arteria o la vena? Esa es la vena. ¿Cómo saben que es la vena? No, no, no. A la, al trayecto. ¿Qué era? Entonces, si es la vena, ¿qué será eso? No, no. Esa es la arteria. ¿Al revés? Entonces, ¿se acuerda, señora, que en el triángulo femoral el elemento más lateral es el nervio? Luego del nervio sigue la arteria. Y después la vena, el N, A, B. ¿Se acuerda de eso? Después cambia. De lateral a medial y de superficial a profundo. El nervio femoral, la arteria femoral, que es cuando te va a tomar el pulso, ¿verdad? O cuando vas a sacar sangre, te toma el pulso y la femoral y lo introduce la aguja medialmente. Esa es la vena. Esa es la arteria. Entonces, el nervio, como referencia a la arteria, ¿verdad? El nervio que acompaña la arteria, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Hasta el anillo de junta, para allá abajo. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio safeno interno. Interno. Bien. Y el que acompaña la vena safena se llama nervio safeno accesorio. Siempre tenga referencia el elemento que está más próximo. Bien. Déjame ver si encuentro algún ramo del obturador. Ahí sí. Entonces, miren, ese nervio que se ve ahí. Ese es un ramo del obturador que va para ese músculo. ¿Cuál es el músculo ese, doctor? Anatomiado. Vamos. Anatomiado, doctor. Ese no es gracil. Gracil. ¿Quién es el va a gracil? ¿Quién es el va a gracil? El obturador, pero no sé qué es. El obturador, un ramo que se llama así mismo. Ramos para el músculo gracil. Entonces, miren, hay otro ramo. Es un nervio, doctor, o un tendón. Miren. Que repiten el músculo. Y ese también repiten el músculo. Bien. Entonces, esos son los ramos que van para el músculo gracil. Pueden rotar. Para que los demás vean.